Al principio mencioné lo de C4, ¿cómo se forma eso, el colectivo? Bueno, pues C4, eso fue como que así, mano, hablando en WhatsApp, como que Elihu era bien pana de Gabriel y yo era pana de Michael Prats y como que nos presentamos y dijimos un día, mira, vamos a encontrarnos en Chile y vamos a hablar, vamos a hablar sin planena. Y empezamos a hablar y dijimos, mano, vamos a unirnos. Si eso es lo que está haciendo, todo el mundo está haciendo esto, todo el mundo se está uniendo. Para ese tiempo, Alvarito estaba bien activo con la ciudad. La ciudad. Estaba el ASAP Mob allá afuera y todo el mundo colectivo, colectivo, pues vamos a unirnos, vamos a unir fuerza. Y literalmente ahí mismito sacamos la cámara, nos tiramos una foto, pensamos el nombre con el 4, C4, nos tiramos la foto, las pusimos en las redes sociales y por ahí empezó todo. Primero empezó el concepto, la idea era como que nosotros cuatro íbamos a hacer una canción como si fuera un versus contra los adultos. Tú me entiendes, Manimonte estaba en la idea, Doctor P estaba en la idea y ellos sabían como que vamos a hacer algo así para las redes. Tú me entiendes, pero después como que dijimos, no, vamos a dejarlo así y vamos, qué sé yo, a enfocarnos a hacer canciones y buscamos el nombre, sacamos el tema, lo grabamos con Wiso y por ahí seguimos, C4. Y después como que las cajeras de todo el mundo como que... Son cada cual por su lado. Cada cual por su lado, pero somos, literalmente yo hablo con ellos casi todos los días. Si no todos los días, yo hablo con cada uno de ellos todos los días. Tenemos nuestro group chat, siempre nos mantenemos en contacto, pero pues los C4, algún día haremos un encuentro.